...de Copiapó y otras comunas del norte de Chile. Muchas gracias, Presidente. Mire, lo que pasa es que ya hace varios meses se han visto situaciones lamentables en un sector de la comuna de Copiapó, el sector del Palomar, donde una emanación de gas sulfídrico, han señalado algunas autoridades, malos olores en la práctica, ha generado un problema bastante complejo en la comunidad, sobre todo y toda vez cuando hemos visto que han sido niños, jóvenes, profesores, que están obviamente en sus dependencias educacionales, donde han tenido un impacto en la salud, que se traduce en mareos, náuseas, y que han caído obviamente en la atención de urgencia del servicio de salud. Se constituyó un comité técnico asesor integrado por distintos servicios públicos donde la idea era poder tener un diagnóstico y comenzar algún tipo de trabajo para poder hacer algunas medidas de mitigación y ver cómo se revierte esta situación. Pero lamentablemente no hemos visto efectos, no hemos visto soluciones, no hemos visto algún pronunciamiento sobre esta lamentable problemática. Por lo tanto, quiero solicitar un oficio a la ONEMI, al municipio de Copiapó, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Salud y sus respectivos seremías, para que informen respecto a las medidas que han adoptado para solucionar el problema de manera definitiva. En concreto, si han revisado la mantención y limpieza de las cámaras de alcantarillado, de los sectores afectados, realización de obras para mejoras en esas instalaciones, y fecha en que fueron ejecutados y cualquier otra gestión desarrollada al respecto. También a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a fin de que informe respecto de la gestión y fiscalización que se han desarrollado, determinar si existe responsabilidad de la empresa sanitaria y las eventuales sanciones que procedan en caso de existir la responsabilidad. Y por último, al Mineduc, para que informe respecto de las medidas y acciones de resguardo adoptadas para evitar el daño a la salud de los alumnos y del personal que se desempeñe en los establecimientos afectados. He dicho, señor Presidente. Gracias, Deputada Daniela Cicardini. Deputada Daniela Cicardini, representante de la tercera región del país, Atacama. Los oficios por usted solicitados, Deputada Cicardini, la mesa ha tomado de vía nota y quienes apoyan los oficios por usted solicitados están levantando la mano. De inmediato, hace uso de la palabra, en la hora de incidente que le corresponde al Partido Socialista, tiene la palabra el Presidente de la Cámara de Diputados, Diputado Espinosa.